Chaca va con losas al arco, cuatro en el fondo, Fernández, Manchot, Mazuero y Formica por izquierda. Perdomo con el cinco, acompañado por Figueroa, Chávez y Blanco. Russo y Godoy, los dos delanteros. Nacho, Russo y Godoy, los dos delanteros de Centrone. La imagen del técnico, el experimentado técnico de Chacarita. Primero losas. Ramírez el arquero. En el fondo Zaragoza lateral por la derecha, Balbi por izquierda. Quipes y Mayola, los centrales. En la mitad de la cancha, Sánchez el cinco, Salaavedra el ocho. Algozino el siete, Noble el once. El nueve, Jiménez. Y el diez, Acosta. El equipo de Pablo, Don Pablo. Cuánta experiencia, ¿no? Después vamos a estar hablando de cuando lo vemos a Vicó. La pelota para Algozino. La va sacando Manchot. Le queda Sánchez. Viene Noble por aquí. A ver, centro de Noble. Pégale como viene Acosta. Buena bocha. Chávez la pierde. Controla el balón. Algozino viene Acosta. Quiere por afuera, Noble. Dásela. Pégale Noble. Losa da rebote. Le queda la salida. Arachaca cero para Brown. La salida para Brown. Uy, qué mala salida. A ver, se viene por adentro Nacho Godoy. Sí, 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 sí. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. De Chaca. Al minuto del segundo tiempo. Lo hizo Nacho. Lo está gritando Miguel en el estadio. Lo hizo Russo. Chaca uno. Brown, sí, Brown. Brown. Brown cero. También lo grita el tuite. Qué rápido Chaca acá. Corta, perdón. Sale rápido, muy veloz. Lo que no encontró en todo el primer tiempo. Al minuto del segundo. Lo halla con Godoy al espacio. Y Russo al gol. ...inferiores de gimnasia en La Plata. Volante central. Aguantame que se viene. Godoy vale. Ramírez Godoy. ¡Gol! Chacarita en segundo, sigue en segundo. A los once minutos. Lo hizo Godoy. Chaca, sí, Chaca. Le está ganando dos a cero. A Brown de Adrobet. A revisar la posición de Godoy. A revisar. Primero no la puede controlar. Después cuando sale Ramírez. Eliné también quiere Da Campo. Y la falta clarísima. Va con la pelota otra vez en la salida. Da Campo. Algo sino. Da Campo. Quiere a Costa. Centro para Costa. Se pasaron todos. ¡A Costa! ¡Gol! De Brown. Cuenta. A los casi 34 minutos a Costa. Se lo perdió primero Zaya Vedra. Luego inversó a Costa. Y pone el dos a uno, señores. De cuenta Brown. De esa falta no cobrada sobre Blanco. Llega esta pelota en la que cabecea Zaya Vedra. Y la termina enganchando. ¿Cómo puede el 10? En la arremetida. Última bola. Claro. Mayola tirala porque es la última bola. Mayola la tiró larga. Viene para buscar Manchot, señores. La sacaron en el fondo. Tiene el balón Zaya Vedra. Mira al árbitro del partido. Su cronómetro. Zaya Vedra la metió para el gocino. Va enganchando el gocino. La tiró al área. Viene Berlinex. Devuelve de cabeza a Masuero, señores. Sí, sí. El desahudo. Sí, sí, Miguel. Ha ganado Chacarita. Dos a uno. Nacho Russo el primero. Godoy aumentaba las cuentas. Gracias.